¡Buenas! Bueno, tendría que haber empezado a grabar el vídeo cuando me he levantado, pero... cosas del directo Hoy nos vamos Nerea y yo... Perdón al centro comercial Día de Chicas, Oscar nos ha dicho que se quedaba con con Mia y que nos fuésemos a despejarnos así que allá vamos ¿Te vas a comprar muchas cosas, Nerea? Bueno Es que cuando se conduce yo distrayéndola Pues eso a ver lo que nos compramos ¡Gracias! 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 ¡Hemos llegado! ¡Vaya Tela! ¡Cuánto tiempo sin venir! ¡Ah! ¡Centro comercial! ¡Bonaire! ¡Aquí trabajaba yo! ¡En Primark! ¡Primark! ¡Dos años! ¡De mi vida! ¡Aquí! ¡Invertidos! ¡Vaya! ¡Ahí! 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 A ver si veo a mis compis y las saludo ¡Qué guay! Solo tengo ganas que de verlas ¡Oh! ¡Hostia! ¿Por dónde? Pero así ¿no? ¡Qué lío! Bueno, no me lo creo ¡Me gusta! Es que me veo tan gorda ¡Tan, tan, tan gorda! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Se te queda con el delito! ¡Qué guay! ¡Al fin estamos comiendo! ¡Se me han venido! ¡Ay! ¡Ah! ¡Al TGV! ¡Pero no veas! ¡Está todo a reventar de cola! ¿Qué hemos hecho? ¡Hemos venido! ¡Bueno! ¡Espera! ¡Ah! ¡Nada! ¡Estaba a reventar de... ¿No? ...de cola en todos los sitios Entonces lo que hemos hecho es... Primero hemos ido a comprar algunas cositas y nos hemos esperado un poquito que haya menos cola o que tarda ya que la mascarilla Pasa cuando tiene mucha nariz Y ahora hemos venido y ahora había un poquito menos de cola pero bueno... Es que me apetecía TGV y en TGV había mucho Nada, vamos a comer... ¿Tiene que ser nuestro? No, no soy nuestro Eh... Tengo hambre A ver si me tardan mucho Dile hola mamá Dile estoy con papá que se está haciendo la comida y yo estoy aquí filipando con mi super vibración de la hamaca y mis mechitos voladores ¿A que si cariño? Eh... Dile hola mamá Dile hola mamá Dile hola mamá No se lo hace falta Y un bolsón para la unico para que... asi grande Alge sopram E ejم Y ahora vamos a... Primark ten,pejame Pero hay un poco de cola para entrar asi que la vamos a hacer Y voy a ver si veo mis conquis ¡Aquí está! ¡Señorita! ¡Un abrazo! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Está me gustando! ¡Ay, ay, ay! Lo que pasa cuando bailas Bueno, ya estamos en casa Bueno, en casa Estamos en Alcira Y estábamos reventadas No sabemos si nos hemos ido a despejarnos O a cansarnos más de lo que estábamos ¿Qué dices? Estoy reventada Tengo un cansancio como si tuviera 60 años No, 60 no, que no voy a Meterme con mi abuela Pero unos 80, sí ¿Por qué te metes con tu abuela? Que te llevo 90 Bueno, eso, estamos muy cansadas Pero nos ha venido guay Algo nos hemos comprado Todos, 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 todos Bueno, en realidad Hemos cargado todos menos Oscar Pero como tenemos remontimiento de conciencia Porque pobrecito Encima que se ha quedado con la niña No le hemos comprado nada Nerea, como ahora tenía que ir al centro comercial Que está aquí al lado Ya le he encargado que le compre Alguna cosita ¿Eh, Nerea? Sí, no recuerdo Sí Mi bebé Ay, qué pobrecito Encima de ti Pobreta tiene toda la marca Mía 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 Sí Ha llegado a jocarme No, que no me voy a hacer. A ver, esto es para ti, mira. Esto es para mí. Esto es para Tiesa. Esto es para mí. Esto es para Tiesa. Esto es para mi vida. Y la puesta es la pena. Bueno, en la iglesia, pero eso es para ti. Súper. La tradición se palpa. Paísa. ¿Qué? ¿Qué? No sé cómo se va hablando. Pero no me has comprado nada, ¿eh? En el año 4, si estás... ¿Qué en el año 4? Si no hemos ido a la año 4. Como si es buen aire, cariño. Ah, buen aire, ¿eh? Y luego vienes aquí y dices... ¡Oh! Qué traidora eres. Pues sí, sí. Y tienes que echarle culpa a ella. Yo no llevo nada de dinero. ¿Ese color llanto? Sí. Igual. No, no tiene igual. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. El otro día nos pude despedir el vídeo, así que os lo despido hoy con otros pelos y otras pintas. Nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, acordaros de ponerle like y ponerme un comentario, que sabéis que os respondo a todos. Y... ¿Eres nuevo? ¿En serio? ¿No nos conocías? Bueno, pues suscríbete y dale a la campanita para que te avise todas las semanas. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete y dale a like!